Vamos a ver que Iban... Ah, pues mira, que Iban se la va a jugar con Rose, pareces, eh No, 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 es que también ha aprendido de Idrian, entonces... Es verdad, es cierto, ayer estuvieron jugando en el equipo No, no, es que hay... es que hay Rose... O sea, he dicho que había muchísimas Rose en este torneo y no me he equivocado Sí, sí, sí Bueno, vamos al tema... Iban a ir jugando con el Idrian en el equipo y... No, vea, vea, ahí Serra ya está cogiendo su estilo, ya está desarrollándose Sí El Ken de la Mina, el otro Ken de la Mina Bueno, vamos a ver ahí como... Buena presión que le está metiendo Pocos medios estoy viendo a... Aquí Iban que los necesita Para cortar las voces, para cortar las voces No, y sobre todo un tirar medio y... Y Spiral Ajá, y Spiral, ahí No más Spiral que Spiral, bueno, apunto Uf, ese quizás no era 6 Ahí, Ultra 2, delante de la cara Cross, cross, no, no, cross, simplemente a presionar, a ver si pica Oh, muy bien, muy inteligente Sabiendo que iba a intentar meter otro puño medio 250... ¿Era hacia 250? ¿Es el sorredo o ese sorredo? No, el ex, el ex El ex, 250, al igual El ex, 280, que realmente duele Ah, muy bueno ahí, Serra jugando Mira, mira, fíjate el juego de manos, fíjate el juego de manos Mira la Fabiante tercera Sí, sí, en fin Pura cosa Ah, nada Primer tema Bueno, vamos al tema Ahí empieza con una cosa, avanzando sin ningún tipo de respeto O sea, es que bien la Fabiante tercera con el barrio Otra vez, hay lástima que le dio con el closet Y eso es castigable Ah, es lo que tiene Los Spiral son castigables Ese trobo al aire Uy, buena ahí Los Spiral tiene pasión, no Los Spiral tiene pasión, sí que es castigable también Tiene potencial, eh Le estoy viendo esquivar esos... O sea, tiene algún... Muy bien, muy bien el Mitty ahí para evitar la... La bufanda, eh Oh, le va Va, fallo de ejecución Sí, sí, sí Una pena Es castigable también Está lanzando la cara y lanzándole el puño medio en la cara con las hipbots que tiene ese puño Ese juego de Serah, se tiene que... Cuando se... Oh, buena ahí Muy bien, Serah Mira, mira, está Uuuuh, uuuuh Uuuuh A ver, sí, lo siento que no podemos ver La cara de borracho de... Uuuuh, estoy empanado Y que Iban, que está pensando que hacer... Como diciendo, estoy jodido Hombre, la verdad es que lo tiene complicado Pero tiene que cambiar de personaje Vamos a ver ahora Counterpick Pero vamos a Counterpick Un ebookito y puede levantar un... 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 Ah, mira, se va la Cami Oh, a ver Muy inteligente, por su parte No sabe jugar, coge a la Cami, tío No, no, está bien hecho, está bien hecho A ver, esto es como en el KOF 11 El tipo de... ¿Qué tiene que llevar un gato por obligación? Aquí, pues una Cami Si no es por favor, una Cami, tío En fin A Serah le están... Online Serah ¿Está llamando Online Warrior? No, no creo que se refiere más a los Sorrio y tal Ah, bueno Pero Wanch hablando de Sorrio Eso es... Como poco curioso, ¿no? Podría ser un Flowchart Warrior Que eso sí que da miedo No, no sabemos Bueno, ahí... Que van a tragar un Natatsu Por que le mola Ay, bueno La Cami Mientras la Cami no tenga barra Bueno, y la Cami La Cami todavía Ya tiene barra Ya puede hacer Los Canonex Esto va a ser un Reversal Ay, muy bien A ver, seamos enteros Cuando hay dudas, Sorrio O sea, eso todavía es más Del Street Fighter 4 Sí, sí El gato del 3 Del 2 En fin Pero me está mal Porque me está teniendo Indicibilidad A ver Se puede machacar Cada juego tiene su mierda Es decir, las mierdas de los Rows Las mierdas de los... Me acuerdo del Alpha Jugando con el Shinichi Y el addon El addon era curioso Eso de poder hacer Puño medio Yagualqui Puño medio Yagualqui Puño medio Yagualqui Ay, Dios, qué esco Sí, molaba mucho No quiero recordar esas cosas Sinceramente Yo ahí tenía mi Sakura Que era Hola, tengo... Sí, sí La Sakura también estaba Estaba dopadísima En fin Vamos al tema Buen avance por parte de Sera Que parece que lo tiene muy encarrilado Es un salto Que no sé yo sé Pero bueno El Thru lo ha parado correctamente Lo ha techeado Castigable No pap Makoto con buff Me dice Valtier Ah, Valtier Un saludo, hombre Sí, sí, no Ahí está Está Son One Está Daz Que se ha pasado por aquí Está Valtier Está Inex Y había más gente por ahí Estaba Renoy Los catalanes Daz, Galleta Y esta gente que no viene a ningún lado Muy feo Hombre, también es cierto Que tenía que... Hombre, tenemos representación de Cataluña Pero lo tenemos en otro juego Sí, tenemos al Sacre Al Sacre, Dagea y Nestre Que no son pocos Esa ultra que no ha salido Esa ultra que no ha salido Con lo bonito que podría haber quedado El Flash y Ending Pero bueno Nada, funcionará Ahí Ahí, correctamente Podría haber sido otro puño más Pero bueno, da igual Ha hecho daño ¡Oh!